Y ahora nos acompaña Guillermo Rochú para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el informe que prepara el Observatorio de Medios. El incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz constituye una prueba de fuego para Nicaragua. El gobierno manifestó que hoy lunes daría a conocer sus planes y que el SINAPRED está trabajando en un sistema de alerta para este tipo de incendios. El aumento del aporte de trabajadores y empresarios para contener la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social fue cuestionado. Algunos expertos proponen que el gobierno incremente el pago de lo que adeuda Lins, reduzcan su planilla y nos sigan pagando doble aguinaldo. Esta semana el confidencial señalaron la importancia del emprendimiento en Nicaragua. Distintas voces expusieron sus consideraciones, plantearon diversos escenarios políticos, económicos, sociales y culturales para poder lograrlo. La comisionada general Vilma Reyes, jefa nacional de tránsito, reportó que durante el primer trimestre del año hubo una disminución de muertos y lesionados por accidentes de tránsito. No así en relación al número de colisiones. Yermo, la noticia destacada de la semana ha sido el incendio que devora miles de hectáreas en la Reserva Biósfera Indio Maíz. Hay críticas de parte de organizaciones ambientales hacia la respuesta del gobierno, los medios de comunicación se tienen atentos a lo que está sucediendo en esa zona del país. ¿Cuál es el análisis que se hace desde el observatorio tanto de la cobertura de los medios de comunicación como de la respuesta gubernamental a este siniestro? Lo primero me parece que es comenzar por la cobertura. Dada la dimensión de un hecho como este, uno lo que espera es que haya una política informativa rápida, urgente, que te vaya con ligeras diferencias de horas planteándole a la ciudadanía cómo va el curso de los acontecimientos y cuál es la naturaleza de la respuesta que está dando el gobierno. Porque las dos cosas al final, Carlos, se juntan. Porque al final vos esperás que de manera consecutiva te vayas informando de la progresión, de la contención del incendio. No es tanto como del avance. En un hecho muy sincero, pero demostrativo de la falta de una política preventiva de parte de SINAPRED, la apuesta Rosario Murillo habló que estaban preparando unos planes para... Un plan de prevención. Prevención, pero también le encargó, dice que SINAPRED va a presentar este lunes, no sé si finalmente lo hizo a lo largo del día, cuáles son las medidas que pueden tomarse. En el 19 digital salió una breve indicación sobre cómo se podían controlar. Pero cuando vos te encontrás que el mismo ejército, que es quien ha desplegado sus fuerzas aéreas, navales, terrestres, para ayudar a combatir el incendio, te dice el representante en la primera región, que el coronel Rizzo, que solo en esa zona se han dado 1.500 incendios. Yo creo que la comunicación interinstitucional debe estar tan fluida que a estas alturas uno debe estar hablando de planes preventivos. Recordemos que al inicio decíamos, comienza la temporada seca, vamos a ver qué es lo que va a finalmente ocurrir para que no estemos nosotros en esa vuelta cíclica que estamos dando también en el ámbito informativo. E igualmente, el año pasado nosotros ocupamos de la quema de los pinares. También los medios de informativo hablaron durante este fin de semana de quemas en la región de Jalapa, en tres distintos lugares. Entonces, si vos sabes que esto se va a dar de manera cíclica, dado que a veces muchas personas por ir a agarrar una iguana, o un garrobo, le pegan fuego, u otros de manera desconsiderada también encienden la mecha, entonces vos te esperás, Carlos, que aquí hay esta política para esto y esto, y estos son los planes contingentes que tenemos para evitar estas cosas. Ahora, lo que hay aquí también es una forma bastante alternativa del gobierno de dar la información. Hasta antes del fin de semana no aceptaba que el área afectada en Indio Maíz superaba, como decía Fundación del Río, los 3.000 hectáreas. Luego dijeron, en su última parte, que 5.000 hectáreas. El gobierno seguía hablando apenas de 700 hectáreas afectadas hasta hoy. A través también del medio oficial de Rosario Murillo, que es el 19 digital, dijeron que hay un poquito más de 3.000 hectáreas afectadas, pero durante toda la semana pasaron minimizando el problema. Yo creo que eso es parte de una política informativa y te resulta comprensible. Lo que ya después no resulta comprensible es que cuando los expertos, las instituciones especializadas, en este caso medioambientales, comienzan a conectarse a través de satélite que les ofrece la dimensión exacta del área de cobertura de donde está estando el siniestro, vos ya no podés estar jugando con la cifra. Por eso yo creo que lo que dijo Amaro Ruiz, que ya calculó que más de 5.000, y es lo que dan a conocer algunos medios de comunicación, excepto el 19 digital, es que son 5.500 hectáreas las que a este momento el incendio ha devorado. Ahora, estamos insistiendo únicamente en los medios y eso me parece a mí que la prensa o el nuevo diario también hizo un esfuerzo por decir cuáles son las especies que están en proceso de ser consumidas por las llamas, etc. Pero que todo el ecosistema, todo lo que va a ocurrir, cuáles son las consecuencias futuras, qué se puede hacer para que en este momento no se dé. A mí me parece que los medios también están en deuda. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre esos temas con el experto en todo lo que es la Reserva Indio Maíz, pero hay un tema importante siguiendo con este siniestro que no hemos tocado, que es el de la ayuda. Hoy se conoció de parte de las autoridades de Costa Rica que el gobierno de Nicaragua rechazó ayuda que Costa Rica había enviado para trabajar, para unirse a las labores, para sofocar este incendio. Si bien se aceptó la llegada de un helicóptero mexicano, resulta increíble que rechacen la ayuda de un país vecino. No, lo que resulta increíble es la contradicción que hay en el comunicado que da el gobierno de la República a través del viceministro Caña, que dice que se rechaza la ayuda que se ofrece Costa Rica. Costa Rica desde un momento dijo que había 40 bomberos que estaban disponibles. Ellos tienen una política preventiva, según ves que allá los siniestros son controlados eficazmente. Y el argumento central del gobierno es que bastaban los medios nacionales para controlar el incendio. Pero eso no es cierto. Porque por otro lado, a lo largo y ancho de la página web del 19 digital, precisamente te encontras vos que está el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, los apaga fuego, siendo recibido aquí por el jefe de la Fuerza Aérea, por parte igualmente del embajador mexicano, lo que te indica es que el doctor Inser finalmente tiene la razón. Porque el doctor Inser dijo desde el comienzo, cuando estaba el siniestro, que se pidiera la ayuda internacional, que no bastaban los medios artesanales disponibles en Nicaragua para sofocar un incendio de esta magnitud, que la calificó él como la catástrofe ecológica más grande que ha tenido Nicaragua en los últimos años. Entonces, el gobierno debía de ver, a mi juicio, tenido una política de puertas abiertas, sobre todo porque el argumento que se utiliza para recibir a los mexicanos es igualmente, ¿verdad?, que se puede utilizar para los costarricenses. Esto tendremos que verlo como la ayuda solidaria y humanitaria de los pueblos. Esa era la intención de Costa Rica, es decir, enviarte a expertos en esto para ayudarle a Nicaragua, porque finalmente estas cosas trascienden a los gobiernos. Y en este momento yo creo que lo que se requieren no son políticas gubernamentales, son políticas de Estado. El problema en Nicaragua son, Carlos, los relevos. Bueno, en los últimos tres periodos presidenciales no ha habido relevo. Eso dio pauta suficiente para que se crearan políticas de Estado. Ya tiene prácticamente 11 años de estar en el poder de manera consecutiva, lo cual a estas alturas, y si veas vos que SINAPRED se aprecia como una de las instituciones en que el gobierno ha invertido más y en donde vos ves en los medios de comunicación de manera recurrente las prácticas que están bien para los siniestros que puedan ocurrir en la capital y en distintos lugares del país, esas labores preventivas, eso tiene que hacerse en el campo. Nicaragua es vulnerable frente a los incendios. Por eso a mí me alegró cuando en el nuevo diario, y lo comentamos aquí a comienzo de año, se hizo un recuento de cuáles habían sido el año anterior el número de incendios que hubo en el país y cuáles son las implicaciones que tiene para Nicaragua. Entonces, esperemos que más temprano que tarde se sofoque este, porque hay ya sectores aledaños a ciertos poblados que dicen que si es verdad que están un poco distantes, temen que puedan extenderse hacia sus localidades. Hay otro incendio, por utilizar una metáfora, que también se tiene que sofocar de alguna manera, aunque hasta ahora las iniciativas que se han tomado son pequeñas y paliativas, que tienen que ver con la catástrofe que se avecina en el Seguro Social, que también ha sido el tema de la semana en los medios de comunicación. Hay un rechazo de parte incluso de los medios de comunicación y de la gente, los trabajadores, a la propuesta oficial. Fíjate que aquí tenés que esta es una crónica, no de una muerte anunciada, sino de una agonía prolongada, porque desde hace ya más de cuatro años, cinco años, el Fondo Monetario Internacional venía advirtiendo lo que está ocurriendo actualmente en el Instituto de Seguridad Social, e incluso lo que ellos planteaban para que la crisis se manifestara, que era en el 2020-2021, se ha acelerado. Y aquí el argumento que utilizan algunos sectores políticos, desde luego interesados, es que el presidente Bolaño entregó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social totalmente saneado, y con un superávit, y ahora te encontramos con 2.700 millones de superávit, de déficit. Entonces, el argumento, hombre, a quienes no se invita a este tipo de deliberaciones, porque aquí se habla que hay que invitar a los empresarios. Ya sabemos que cuando se habla de empresarios, se habla del COSE. La cúpula empresarial. No se invita a los otros sectores. Y ya está demostrado cuál es el aporte y el peso significativo que tienen las MIPIMES, las PIMES, la microempresa, para el peso que tienen la economía nacional. Esos son puestos a un lado. Pero vos te encontrás que distintos sectores, ¿verdad?, de trabajadores, están dando la misma receta que vos escuchás a un experto en seguridad social, como es Manuel Ruiz. Te dice, aquí hay que tomar tres medidas inmediatas. La primera, dice, es que el gobierno pague su deuda histórica. Ya no podemos seguir, ¿verdad?, porque vos viste que en los 80 fue que se dijo que se hizo a un lado el pago del 0.25% que correspondía al gobierno. Eso por un lado, uno. Dos, te dicen, que ha habido un señalamiento constante de que el número de empleados, o sea, la burocratización de la institución. El gasto administrativo. Es superior a las normas generalmente establecidas o en los estándares internacionales para administrar una institución como esta. Y en tercer lugar, y aquí sí es inaudito, es que estando la crisis de por medio, vos ves que se pagan un catorciavo mes en una institución que está sufriendo, ¿verdad?, un colapso económico. Y por otro lado, también hay expertos que te añaden un cuarto elemento, y es que todas aquellas pensiones que fueron otorgadas por carácter político se pasen al presupuesto de la república, que finalmente lo terminan pagando también los nicaragüenses. Entonces, yo creo que ese SOS ya tiene una respuesta. Lo que ocurre es que no sé qué va a pasar finalmente, porque también tengo conocimiento que el gobierno está enfrentándose un déficit fiscal y que por eso es que quiere también llevar adelante una reforma fiscal. Hay una discusión de un combo de leyes que al final de cuentas la ciudadanía no tiene la información suficiente para saber qué tipo de medidas se están cocinando a puertas cerradas entre la cúpula empresarial y el gobierno y las consecuencias que eso puede tener para los nicaragüenses. Y aquí lo curioso es que hoy escuchaba yo en un programa de televisión decir al doctor Noel Vidaurre que el problema en la Asamblea Nacional es que los diputados son comparsas de la bancada oficial. Y es cierto, fíjate, cómo es posible que en este país, yo creo que conviene que se cierre, fíjate, la Asamblea Nacional, tal vez porque se tienen que aprobar los préstamos y por cuestiones formales, pero quienes plantean los temas, quienes deliberan y luego mandan ya cocinadas las cosas a la Asamblea, el gobierno central, en este caso el Ejecutivo, el COSEP y a los diputados únicamente les queda finalmente aprobar. Yo creo que podría ejercer la oposición un papel más digno y no te digo que van a ser aplastados, si quieres vos, por el peso específico que tiene la bancada sandinita, pero ellos podrían a través de los medios dar señales de que ellos tienen una política alternativa en un momento en que el descrédito de la clase política en Nicaragua sigue creciendo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Guillermo, pero hay una invitación especial a la audiencia para que lean y vean un reportaje especial sobre lo que es ser emprendedor y las dificultades que enfrentan los emprendedores en Nicaragua. Un reportaje de mi colega Iván Olivares y Wilfredo Miranda está disponible en confidencial.com.ni. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial. ¡Gracias!